No Ok compañeros como están bienvenidos a una nueva partida de Pup PlayerUnknown's en esta ocasión con mi compañero neón así es vamos a jugar en dúo vamos a ver qué tal se nos da una partida y pues aquí nadando nuestra estrategia es tirarnos luego luego que salga lo que sería el símbolo de saltar y pues caer lo más cerca posible uno del otro defendernos y pues a ver si logramos llegar al mínimo me conformo con el top 10 la verdad porque aún no soy bueno en esto entonces pues vamos a ver qué tal se nos da en cuanto salga nos tiramos ok perfecto nos tiramos compañeros y vamos a caer en estas casitas que están aquí abajo ingesú vamos a tratar de que pues encontremos una casa donde nos den armas porque por lo regular donde caigo nunca encuentro armas luego luego entonces pues espero que esta vez la suerte cambie que esta vez tengamos un buen arma y pues vamos a ver qué qué armas nos darán espero que no sea una pistolita no me conformaría que aunque me dieran la scar la verdad o ya de perder la ump que se sirve para la corta distancia y vale aquí viene el neón ok es neona que está cayendo aquí conmigo así que todo bien todo fine 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 good very good very no vale vamos a caer por este lado aquí está la puerta no está la puerta aquí pero está la entrada genial qué es esto bueno cacahuates aquí ok perfecto la s s 12k que no sé bien usarla pero pues nos sirve para echar unas cuantas balitas a los enemigos así que todo bien vale llevo en mala conexión como ustedes pueden ver ahí arriba me va a 568 ms tengo un puntito de lo que sería la señal de wifi espero que se solucione durante el gameplay ya si no pues vamos a tratar de salir victoriosos con esto pues es lo que hay no vale abrete sésamo nada y vamos a subir vamos a subir si arriba y ok no hay nadie aquí ok que ahora más la escopeta agarramos lo que sea la gas porque luego nos sirve para los coches y salir huyendo vale ok agarramos esto las vendas igual vale bajamos otra vez vamos por acá vamos por acá tenemos esta casita que por lo regular aquí todos también hay armas buenas ok no hay armas buenas aquí ni modo ni modo ni modo mira hacia dónde está este neón para que pues estamos cercano por si alguien nos está disparando pues podemos defendernos uno del otro o contra los otros más bien protegernos vale está cerca está cerca no está lejos ok ok creo que las dos este que traigo son como escopetas o tipo escopetas algo así entonces necesito un fusil vaya por dios perdón perdón ok vamos a entrar a esta casa estar atentos si hay más disparos también ok esto es un silenciador vale me la llevo porque hay aquí nada aquí nada aquí si había algo en lo agarré no sé si en lo agarré contaba había como una lata no mi imaginación genial me dan una mochila nivel 1 y arriba me dan la nivel 2 aunque si es como escopeta esto que traigo entonces necesito algo que sea de larga distancia que dispare de lejos vamos a la casa azul brinca su monita entramos por la ventana ok balas están me las llevo porque luego las ocupo es que no hay armas compañeros no hay armas ok le disparan a neón creo aquí me dispara a mi compi ok ahí está el neón vale están ahí abajo lo tiré perfecto el neón lo acaba de eliminar perfecto perfecto ok nos disparan por atrás acá nos dispara neón ten cuidado perfecto 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 lo hicimos bien ok perfecto neón no tengo ninguna kill creo que neón se la robó ok me voy a poner chorcito chulada eh chulada hoy ando tirando rostro vale cuando menos el internet no nos jugó una mala pasada logramos hacer buenas bajas vale aquí que hay neón déjame algo por favor ok si 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 déjame esta déjame esa déjame esa perfecto perfecto si 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 esta nos sirve para la larga distancia compañeros entonces voy a lutear más por aquí ok unas pint que estas nos las vamos a equipar aquí para eh pues comérnoslas cuando sea necesario ok tenemos que ir al punto neón eh dije punto eh no dije la grosería no vayan a malinterpretar porque ya los estoy viendo uy le dijo peuteo neón uy pobrecito pues no compañero no le dije así ok ahora me voy a concentrar en buscar eh pues un chaleco bueno balas porque las balas siempre las vamos a necesitar nos van a servir para pues combatir vale nada por aquí la granada me la llevo las vendas también eh vale creo que vamos bien creo que vamos bien llevamos este kit llevamos vendas llevamos pastillas efervescentes ok perfecto pues sale neón vamos a seguir nuestro camino uy vaya por dios avísame copi que estas hasta allá vaya por dios este men que me deja no os preocupéis no os preocupéis que ya llego ya llego estas disparando neón alguien no no escucho disparos así que todo bien compis vale todo perfecto creo que esta me va a servir mucho la tengo que aprender a usar bien vale es de 8 tiros de hecho escopetazos así que todo bien así que todo bien vale ah bueno perfecto gracias compi gracias mi compi neón va corriendo no esta looteando todavía tenemos tiempo no estamos lejos o si estamos lejos ok pues yo creo que si estamos lejos ok estamos algo lejos no tanto pero bueno vamos a correr con el guardo la pistola porque según así corremos más la verdad yo siento que corremos lo mismo con pistola o sin pistola pero bueno por si las moscas no por si las moscas vale tenemos que correr hacia el puente y cruzarnos bueno cruzar el río ok está bien está bien llegaremos fácil llegaremos fácil no nos hará daño el muro donde vas no me gusta ir por la carretera no me gusta ir por la carretera porque siento que me apachurran siento que me sacan las tripas ok hay un buggy vamos en el buggy buggy se me traba se me traba joder tío joder con esta conexión me recargo ay dios mío súbete al coche súbete al coche compi maneja maneja vale ah vaya por dios quiere que yo maneje que chingón quiere que yo maneje y lo lleve como si fuera un uber no así es así es mi compi así es de chingón vale vale yo creo que lo es bueno lo ideal sería irnos hasta el punto para que así nos suframos de que no vamos a llegar uy pensé que chocaba contra el árbol a ver a ver se me está trabando se me está trabando ok 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 tranquilos tranquilos que no panda el cúnico lo tengo controlado creo vámonos 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 me gusta el buggy si se llama buggy o gocar o lo que sea este coche la verdad me gusta aunque mi internet sigue yendo de la patada no neón nada nada neón ok ok se están disparando por atrás neón nada porque no vimos el río joder vale ahí viene neón voy a protegerlo por si alguien le quiere disparar a mi compi ahí viene alguien ahí viene alguien neón ok con esta mira no les doy necesito cambiar de mira a ver este no se salva este no se salva déjalo que venga neón déjalo que venga para que nos dé luz no le podemos dar ¿es en serio? déjalo que salga compa ok ya le di es que está mal buena neón buena es que está mal lo que sería mi ¿cómo se llama? mi internet no va bien la verdad no está yendo bien ok nadamos de amortito vale perfecto pues nos vamos por acá compi alguien más está disparando por atrás neón ten cuidado alguien está disparando no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo compas ok no lo veo perdonen si oyen a los perros pero viene el señor de la basura y pues le empiezan a ladrar como si no lo conocieran bueno no lo conocen verdad pero bueno ustedes saben vale vamos a lutear aquí neón si te parece bien si compi me parece perfecto ok genial me encanta la comunicación que tenemos neón y yo la verdad es muy buena nos entendemos de maravilla y pues bueno vamos a lutear por aquí va a subir espero que no haya nadie por aquí campeando porque eso sí me enojaría la verdad me enojaría mucho vale cállense perritos por favor estoy tratando de hacer un gameplay tranquilo por favor cállense me recargo con el perro me recargo con el perro en serio ay dios mio a ver vamos por acá me voy a salir por la ventana no puedo pasar una mesita por dios a ver vamos va a cerrar la ventana tantito espero que se escuche menos espero que se escuche menos compañeros porque molesto es molesto la verdad ok sube monita sube ah neón está acá ok perfecto vale neón perfecto estás bien si estás bien voy a entrar aquí ok aquí no hay nada un casco nivel 1 que la verdad no nos sirve no nos funciona vale estamos bien para donde tenemos que ir ok 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 pero que 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 vean 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 como van les di les di unos cuantos eh yo tiré uno yo tiré uno ahí dice que tiré uno compañeros ok los mate los mate me dieron dos kills me dieron dos kills porque tiré uno y el otro pues lo mate así que genial muy bien que tenso que tenso ahora si voy a abrir la ventana porque me estoy cocinando vale perfecto ok neón espero que estén luceando el otro donde está neón 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 ah no puede ser no puede ser me lo tiraron me lo tiraron no puede ser no puede ser resiste 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 compa resiste resiste por favor resiste tranquilo que no pan del cúnico que no pan del cúnico vas a estar bien vas a estar bien tranquilo tranquilo muchacho tranquilo tranquilo muchacho tranquilo tranquilo muchacho tranquilo vamos ok lo siento si oyen un poquito al perro mucho pero es que la verdad hace demasiado calor y pues no no quiero morirme de calor ok neón lutea compa lutea cúrate ok le voy a tirar aquí los kits que acabo de agarrar el kit médico yo le voy a tirar este voy a tirar esto ok espero que le sirva oh joder oh joder oh joder oh joder pero de que vas tu joder tío joder me tengo que tomar esto si o si cúrate neón cúrate 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 estamos mal estamos mal compañeros joder joder ok me curó neón hace lo mismo perfecto neón muy buena vamos a curarnos todo lo que podamos todo lo que podamos otra más me echo perfecto ahora si vamos al 75 pues genial ya no me puede echar más si si puede echarme otra vale vale perfecto ok vamos bien buena buena compi salimos de esta salimos de esta compañero me llevo esto me gustan mal los shorts negros uy me veo como ramba ok me va la pistola recargada ok neón estamos dentro del área ya casi compa así que todo bien esta arma la estoy empezando a amar compañeros en serio que nos ha salvado ya ahorita de dos vale por acá no va nadie ok neón yo te voy siguiendo compa tú tranquilo tú tranquilo yo nervioso ok corremos vale tú tranqui compi tranqui vamos bien vamos bien no te preocupes vamos bien compañero estamos haciendo una buena partida ya nada más nos quedan 32 personas o sea que estamos ya en el top 32 me gustaría llegar mínimo al 10 como dije pero bueno que sea lo que chuchito quiera eh donde está por aquí ok nada eh lo que me he dado cuenta es que a veces me voy así a directo a matarlos no me protejo entonces tengo que cuidarme de eso de no ser tan pues atrabancado de irme así tan rápido ok por acá nada nada pescadito nada por allá veo vi que se movió algo ah no es el reflejo ok es el reflejo creo vale yo iría a la montaña para tener altura neón no sé tú no sé tú qué opinas si compañero vamos a donde tú quieras neón vamos uy 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 aquí le disparas no lo veo no lo veo aquí aquí está aquí está aquí está vean esta pistola es la leche compañeros uff no sé por qué presiento que puede estar aquí su compañero de este vale voy a agarrar armas perfecto no va nadie más dónde está su compañero se supone que deben de ser de a dos no lo veo y no lo veo ok no lo veo ok yo sigo a neón entonces vámonos 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 para dónde yo diría que mientras más alto mejor así que pues yo digo que vale que no sé por qué neón marcó ahí vente compa vente ok voy a ver si no hay nadie acá arriba ok vamos a revisar hay que estar seguros de que nadie nos va a agarrar despremenitos ok ok vale vale parece que no parece que vamos bien ostras chaval ostras top 26 compañeros nos faltan 26 vale acá atrás de esta colina deben de haber casas ahí en el mapa dice así que pues vamos a ver qué pex ok no veo nada por aquí por favor acá hay una neón perfecto perfecto no es pieza no es pieza compañero no es pieza joder la tensión empieza a apoderarse de mi compis vale voy a ver qué hay ok hay dos kits se los voy a dejar a neón se los voy a dejar a neón que los agarre y yo lo protejo vamos neón agárralos agárralos lutea compa no joder tío me los llevo yo entonces me los llevo yo ya si los pues creo que los agarramos ok vale me tiro con él vamos a tomar aquí el sol un ratito compañeros mientras me va a tomar unas pastillas que se me acaba de trabar por favor destrabate por favor por favor por favor ok ok ahí va ok perfecto perfecto ok gracias gracias vean como me las tomo de ladito porque si no me ahogo entonces pues de ladito pasan mejor las pastillas vale neón quieres ir a lutear ahí vamos oh joder no 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 tenemos que ir hacia el otro lado compa hacia el otro lado se nos cierra el círculo déjenme le digo hacia el otro lado se nos cierra el círculo compa ok espero que me escuche es que él si me escucha a veces pero no puedo escucharlo yo porque como su aplicación no lo deja pues por eso no vale pues creo que si me escuchó porque ya va para allá para el punto vale entonces nosotros lo vamos a ir siguiendo tenemos que ir vigilando que no venga nadie eso sí ok por acá no va nadie vale eso que hace neón de cubrirse en algo está muy pero muy bien porque así tiene pues como un rango de cobertura y un rango donde le pueden dar vale entonces muy bien neón muy bien vale vamos por acá compañeros joder tío ok no estamos tan lejos del círculo creo que es ahí por donde está la torre así que no hay problema que nos vayamos un poco lento y vayamos seguros o sea vigilando que no venga nadie en esas casas puede que haya alguien no veo a nadie ok no veo a nadie como estás compa estás viendo para acá ves a alguien ok voy a ver si ve a alguien a lo mejor él vio a alguien ok no hace como que ve a alguien pero se sigue o sea es que no sé si sí lo haya visto o se lo haya imaginado trata de ir lo más alto que puedas no hay que ir así por abajo o sea si aquí hay montañita hay que ir por arriba de la montañita para tener altura y pues estar mejor ¿no? ok no hay nadie en la casa ok no ve a nadie en la casa compañeros eso está bien la verdad es para acá el punto así que pues todo bien ahorita vale vente compa ok creo que no han looteado aquí porque aquí se ven cosas ok estas balitas me sirven vale cierro la puerta compa sí perfecto vale yo aquí me quedo con pin voy a ver tengo duda a la M16A4 vale esta arma la voy a estar usando seguido M16A4 M16A4 vale espero que no se me olvide como se llama porque no las reconozco así bien entonces pues eso ¿no? ok aquí hay una granada de estas de humo que me voy a llevar no sé para qué pero yo me la llevo ok aquí hay una car escucho algo es el avión ok esta mira no me gusta vale 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 todo bien todo bien vale bajamos más ¿por dónde bajo? joder tío estoy encerrado a ver yo sé cómo bajar joder 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 estás disparando tú dime ¿qué eres tú? ok acá está Neon ¿dónde? joder tío que no ah ya vi ya vi ostras que buena vista Neon que buena vista Neon lo mató perfecto que buena vista compa no lo había visto yo la verdad y ni me aparecía en el radar esto es algo extraño que no me aparezca en el radar este de dónde vienen los disparos ok ya alguien de seguro vio que aquí disparamos entonces puede que vengan hay que estar muy atentos Neon hay que estar muy atentos compa tenemos que ir para allá abajo para allá abajo es la zona pero yo diría que hasta que llegue el punto porque detrás puede ay detrás puede venir corriendo gente ok allá va allá va el compa vamos con él vale estamos haciendo una buena partida yo creo ya nada más quedan 16 personas uff que tensión compañeros aquí en el río igual y nos cruzamos con alguien así que abran bien los ojos compañeros a ver ok ya los tengo más abiertos que nada vale no veo a nadie ok ese es mi compa vale no veo a nadie por acá por la cuya tampoco che perrito cara de mono si es un perro pues no puede tener cara de mono vale es para allá el círculo así que Neon nos toca nadar compa aplícate compa vamos a nadar yo voy a nadar de abusito mira chécate como nada de abusito nada de abusito mona es que no está tan hondo lo que sería este río pues entonces subimos vale perfecto no veo a nadie por el puente puede que haya alguien pero no no lo veo por acá tampoco por la cuya tampoco ok yo te cubro Neon yo te cubro tú cruza compa cruza tranquilo no te preocupes vale por allá no veo a nadie compa vale por acá por acá tampoco sin disparo Neon allá arriba allá arriba Neon ten cuidado ten cuidado vienen de arriba vienen de arriba compa no podemos perder estas alturas así que cuidado vale ok vamos por acá no sé dónde carajo estén bien Neon cúbrete se va se va en coche Neon se va en coche vi que se en el radar marcaron cuando hay gente en vehículo y pues yo creo que se fue en coche ok vas por ahí yo voy por acá esto está tenso compañeros vale ahí está Neon voy a ver si no hay nadie aquí adentro no quiero sorpresas uy un casco para mí perfecto una bebida perfecto vale ok ahí se va mi compa Neon voy a tener que ir corriendo con él joder tío no me dejes no me dejes por favor corre monita porque no corre mi mona corre monita corre corre monita corre vamos vamos muchacha corre ok sube perfecto vale no sé si Neon vio algo voy a tratar de estar cerca de él a lo mejor está siguiendo a alguien puede que esté siguiendo a alguien ok yo no veo a nadie por aquí pero tenemos que ir al punto y creo que es lo que está haciendo Neon corriendo hacia el punto así que pues ahí vamos ahí vamos poco a poco siento que mi monita no corre mona porque no corre ya traigo muchas cosas en la mochila a lo mejor le pesa y por eso no puede correr vaya uy vaya por dios no puede ser el muro el muro el muro me va a cargar el muro porque no corro porque no corro no puede ser no puede ser posible maldito muro ok Neon espérame tantito me tengo que curar no sé por qué no corría no sé la verdad y tenemos que correr más compa ¿ya te diste cuenta? déjame tomo esto vámonos Neon vámonos ok hay disparos por allá Neon por el puente ah aquí ya corro ah amigo llevaba el de agacharse es que estoy bien listo ¿verdad? no hay nadie más listo como yo vente Neon por el muro Neon Neon por favor Neon come on come on come on Neon porfa compañero no lutes Neon ok pues vamos a lutear si Neon quiere lutear Fercho lutea con Neon déjenme el muro compa el muro ok ok Neon por favor vente por favor vente Neon joder tío joder yo vi que estaban dando de plomazos por el puente así que vamos a tener cuidado compas vale ok el círculo ya es demasiado pequeño somos ocho personas las que quedamos vivas así que no voy a agachar es que me tengo que ir agachado si o si vale Neon espero que no nos ganen una buena zona compañero porque si no vamos a estar fritos ok ok me disparan Neon me disparan no lo veo no lo veo es que no lo veo ahí está ahí está lo vi lo vi lo vi vale me curo me curo creo que ya lo vio también mi compañero Neon así que bien me voy a tomar esto ahí vienen dos son dos espera Neon espera ok Neon tiró a uno eso es muy buena Neon muy buena Neon vale le di le di vale chillón joder joder tío no puede ser no puede ser posible no puede ser posible joder tío como me pudo tirar el que estaba lejos por qué por qué bueno quedamos en cuarto lugar vamos a ver qué nos dice Neon y ahí terminaríamos lo que sería el gameplay vale a ver qué nos dice Neon vamos Neon uy soy bronce 2 compa Neon compi compi Neon compi compi Fercho llamando a Neon Fercho llamando a Neon 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 estás si nomás nos ganó otra vez el pinche muro güey qué pasó Neon me oyes joder tío no me oyes si me oyes o no Neon hola Neon Fercho llamando a Neon ¿me escuchas o no? ¿me escuchas o no? ¿me escuchas o no? ¿me oyes Neon? Neon hola Neon yuhuu compi bueno este Neon bueno compañeros ya que Neon no nos escucha pues aquí voy a dejar este gameplay no sé si jugaremos otra partida y si es así pues ojalá que la grave así que sin más que decir fin de la transmisión chau chau dejen su like suscríbanse y compartan chau